Hola, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Camilo Orobio, soy instructor de urgencias y emergencias médicas y el día de hoy abordaremos uno de los temas fundamentales y pilares de las emergencias médicas, que es el manejo de la vía aérea. Para hablar del manejo de la vía aérea, vamos a hacer un resumen rápido de sus pasos. La vía aérea, en su manejo, tiene tres pasos fundamentales que son inviolables en su proceder. Vamos a enumerarlos como el paso 1, 2 y 3. Estos pasos deben siempre seguir este orden. Yo no puedo pasar del paso 1 al 2 sin haber cumplido todos los requisitos del paso 1. ¿Qué puede suceder también que pasa en muchas ocasiones? Que el paso 1 ya está cumplido, debo hacer solo dos y el 3 ya también cumplió todos sus requisitos. ¿Cuáles son estos tres pasos? El primer paso lo denominaremos permeabilidad, el segundo paso ventilación y el tercer paso oxigenación. Recordemos como lo habíamos visto en el repaso anatofisiológico de la vía aérea, el funcionamiento o la función principal que cumple este sistema es el de garantizar la difusión de gases. Para garantizar esa difusión de gases, la vía o el aire debe poder transitar tranquilamente desde el exterior hasta el sitio de intercambio gaseoso que es el alveolo. Cánulas nasofaringeas y las cánulas orofaringeas. Tenemos que entender que hay algo que se llama el trípode vital y es la correlación existente entre el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Y que la falla de uno de estos va a producir en consecuencia que fallen los otros dos. Por lo tanto dentro de la valoración de esta vía aérea también debemos tener en cuenta... Gracias.